Muy bien, bienvenidos a la clase de Hebreo 1, clase en la cual hoy nos corresponde estudiar acerca del Dagech, del Sheva y del Kamet. Sin embargo, comenzaremos con el Kamet y la pregunta que cabe responder es la siguiente. ¿Cómo distinguir entre A y O usando el Kamet? Número uno, va a ser una O, es decir, un Kamet Katán o en algunas gramáticas se usa como Kamet cuando está antes de un Jatev Kamet, de un Jatev Kamet. ¿Y qué es un Jatev Kamet? Es una Kamet con un Sheva al lado. Eso es un Jatev Kamet. Entonces, cada vez que la Kamet esté antes de este Jatev Kamet, siempre va a ser O. Siempre va a ser O. Y lo tenemos aquí, ¿cierto? Como ejemplo al principio que suena Sohoraín. Si se dan cuenta, esa Kamet suena como una O porque precede a la Jatev Kamet, ¿ok? Que es una Kamet con un Sheva al lado. Si se dan cuenta, entonces aquí está la Kamet y aquí al ladito, ¿ok? Está esta Jatev Kamet que les estoy hablando. Entonces, cada vez que va antes, va a sonar como una O. Y en este caso, no sería Sa, sería Zo. Zo Horaín, que significa mediodía. O en este caso, ten un buen mediodía. Número dos, Kamet va a sonar como O. Siempre en estas tres palabras en hebreo que son cruciales. En todo el hebreo bíblico. Se rompen todas las reglas con estas tres palabras, pero siempre va a ser o va a sonar como una O. En todo, en raíces y en santidad. En todo, siempre va a ser kol. 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 Si se dan cuenta, va a ser siempre una O en esta palabra kol, que significa todo o todas o todos, ¿ok? Puede ser el femenino, el masculino, el singular y el plural. Todo, toda o todos y todas. Y siempre va a ser su fonética una O. También va a estar en raíces y en este caso va a sonar como una O y va a ser shoresh, que significa cierto raíz o raíces. O raíces para hacer las raíces. Más adelante les voy a enseñar que tiene que terminar con una mem, ¿ok? Entonces sería shorashim, shorashim. Y allí va a sonar siempre como una O. Entonces cada vez, y me voy a adelantar un poquito, que vean una palabra que termina en una mem es porque es plural. Navi, navijim, ¿ok? Y en tercer lugar, en santidad, va a usarse o va a sonar siempre como una O. Y en este caso sonaría como kodesh. Kodesh o santidad, kodashim. Kodashim y va a sonar como O. En tercer lugar, el kametz, katan o hatuf, independientemente, cierto, de cómo lo llamemos, según la gramática que usemos, va a ser una O cuando, ¿ok? Se usa en una sílaba cerrada. Ahora, ¿qué es una sílaba cerrada? Una sílaba cerrada es una parte de la palabra que se compone con una consonante, vocal y consonante. Si se dan cuenta, al principio tenemos, cierto, una M y una E. Entonces sería me. Eso es una sílaba abierta. En hebreo, la sílaba cerrada es la que está al ladito, donde tenemos, cierto, una Tav, una E, y aquí tenemos, cierto, una Gimel. Entonces tenemos consonante, vocal y consonante. Eso va a ser una sílaba cerrada. Y siempre que tengamos una sílaba cerrada, va a sonar como O. Entonces, ahí está la diferencia entre una sílaba abierta y una sílaba cerrada, ¿ok? Ahora, las palabras que terminen, por ejemplo, en las matrilecciones, recordemos las matrilecciones, son ciertos. ¿Me ayudan, por favor? Micrófono abierto, ¿cuáles son? Ale, ¿qué más? Yot, I, y G. Ale, ok, G, Yot y Bab. Entonces, esas matrilecciones nunca van a cerrar sílabas, jamás. Entonces, siempre van a quedar como sílabas abiertas, ¿ok? La sílaba cerrada, entonces lo vuelvo a repetir, se compone de consonante, vocal y consonante. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, el ejemplo más grande. Si se dan cuenta, la palabra gato en hebreo, que es hatul, aquí la kames, suena como A, porque tenemos, ¿qué tenemos? Ok, tenemos una consonante, que en este caso es la jet, y tenemos una vocal, que en este caso es la kames, e inmediatamente tenemos otra consonante que tiene una vocal. Entonces, esta ya es una sílaba. Entonces, como cierra, como esta es una sílaba abierta, la kames, va a sonar como A, y en este caso sería ja, ja. Sin embargo, tenemos aquí otro ejemplo con jojma, que significa sabiduría, que está, a ver, vamos a buscarla, ¿dónde está? Jojma, aquí, si se dan cuenta, en la última palabra, si se dan cuenta, aquí tenemos una jet, o una hate, independientemente de cómo la digamos, y aquí tenemos una kames. Pero, ¿cómo sabemos, cómo sabemos que es una sílaba cerrada? Porque esta k, que va a sonar como J, porque no tiene el dagesh, ok, tiene un chevá, y ese chevá, ¿qué les enseñé? Está entre dos vocales, y al estar entre dos vocales, nunca se pronuncia. Entonces, al no pronunciarse, no es vocal, entonces tendríamos consonante, vocal, y consonante. Entonces, este chevá se llama chevá de cierre de sílaba, chevá de cierre de sílaba. Entonces, escríbanlo ahí, cuando un chevá no suena, porque está entre dos vocales, va a cerrar la sílaba. Y si había una kames anterior de ese chevá, entonces siempre va a sonar como una o. Entonces, siempre que ustedes vean una o, o una kames, perdón, antes del chevá silencioso, o de que cierra la sílaba, siempre va a sonar como una o. En este caso, va a ser jojma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!